Hola, soy Alonso Flores, me titulé el Andrés Bello en el 2017. Actualmente trabajo en Cardioimagen, un centro de medicina veterinaria que diga exclusivamente a la cardiología. Y es prácticamente el Andrés Bello. Para mí haber estudiado en Andrés Bello fue un lugar bastante especial y estoy muy agradecido por los conocimientos impartidos, por la bondad de los profesores y por el profesionalismo de cada uno de ellos. Sin duda alguna, volveré a estudiar ahí, feliz de la vida.